La primera lectura de hoy está tomada de la Carta a los Romanos. Esto no nos extraña porque, como hemos explicado, desde el lunes de esta semana, e incluso más allá de esta semana, durante unos buenos días, vamos a tener la primera lectura de la Misa tomada de este documento, esta carta, que es la más larga del Nuevo Testamento. En cierto sentido, también una carta enjundiosa y fecunda que ha tenido un gran impacto en la historia del cristianismo, tanto que incluso aquellos que se han apartado de la Iglesia, como Martín Lutero, creyeron ver en la Carta a los Romanos un documento que apoyaba sus propias posturas. Así que conviene que nosotros, católicos, conozcamos mucho más a fondo este documento sobre todo por la riqueza que tiene, pero también por las discusiones que ha despertado. Volvamos a recordar cuál es la estructura fundamental de la Carta a los Romanos. El tema central es la fe que abre al corazón humano para que reciba el regalo de la gracia, la gracia transformante de Dios, el amor perdonador y transformante de Dios, que nos ha sido dado en Cristo para que seamos salvos y tengamos una vida nueva y una promesa de eternidad cierta. Eso es lo básico de la Carta a los Romanos. Pero luego, al desarrollar el tema, ya hemos visto que Pablo empieza mencionando cuál es la necesidad, la evidente necesidad que el mundo pagano tiene de esta salvación que viene en Cristo. Porque de nada sirve que Dios haya ofrecido su salvación en Cristo si nosotros no llegamos a descubrir nuestra necesidad de salvación. Como he dicho en otras ocasiones, si a mí me ofrecen un banquete delicioso pero resulta que no siento hambre, esa comida se pierde. Eso es lo que Pablo siente con respecto a la gracia divina que es literalmente pan del cielo, que es dulzura del amor de Dios, es poder de Dios que llega a nuestra vida. Pero si nosotros no descubrimos nuestra necesidad, si cada uno como persona, como individuo, no llega a descubrir su propia y profunda necesidad del amor de Dios, entonces, pues, se queda ese banquete servido. En cierto sentido, se desperdicia esa gracia. Por supuesto, no queremos que suceda esto y Pablo tampoco quería que sucediera. Entonces, lo que él hace en el capítulo primero de su carta a los romanos es dirigirse a los paganos para decirles miren la vida pervertida, corrupta, esclavizada que ustedes estaban llevando. Y luego en el capítulo segundo pasa a sus lectores o a sus oyentes judíos para decirles Dense cuenta que ustedes, ustedes judíos, dense cuenta que aún teniendo esa preciosidad que es la ley de Moisés, todavía no lo tenían todo porque la ley de Moisés no tiene todas las respuestas. Nos muestra lo que es bueno, pero no nos da la fuerza para cumplirlo. De ese modo, lo que Pablo quiere es que los gentiles, o sea, los paganos, o sea, los no judíos, lo mismo que los judíos, que ambos descubran, el no judío y el judío, descubran que están en necesidad, que se descubran hermanos en la necesidad para luego descubrir juntos cómo en Cristo Dios ha dado respuesta a esa necesidad. Y eso es exactamente lo que encontramos en el texto de hoy, tomado del capítulo tercero de esta misma carta a los romanos. Aquí viene Pablo a decir que ahora sí podemos estar a paz y salvo con Dios. Es decir, que la distancia que nos separaba de Dios, esa especie de desconfianza de Dios que tiene el pecador, desconfianza de Dios en el sentido de que yo mejor busco mi felicidad por mi cuenta, esa desconfianza desaparece. Encuentro en Dios aquel que mejor me ama, aquel con el que estoy en paz, Adán después de pecar, corrió a esconderse entre los árboles del paraíso. El que ha descubierto la gracia salvadora de Dios no tiene que esconderse, está a paz con Dios. Llegar a esa situación de paz y salvo con Dios, llegar a eso que Pablo llama justicia de Dios, estar ajustados al plan de Dios, eso es lo que en la carta a los romanos se llama justificación. La justificación es una palabra muy técnica, muy teológica que utiliza Pablo. Justificación quiere decir el proceso por el cual yo llego a descubrir la justicia, llego a descubrir que puedo estar a paz y salvo con Dios. Dios me lo concede y yo lo descubro y en esa paz empieza una vida nueva para mí y para todos los que creen.